Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ilayhi medin amma ba'd Comienzo en el nombre de Allah T.W.T., el misericordioso y el compasivo Mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Allah siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros Y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio Verdaderamente, mis queridos hermanos y hermanas La mejor guianza es la guianza de Allah T.W.T., el Qur'an Y Masha'Allah, el mejor guía es la guía de Muhammad Salawatullahi wa salamu alayhi Estamos hoy en la charla número 5 Y aquí el autor empieza diciéndonos y informándonos que hay un número de modales Que acompañan la actuación de la súplica Y que de ellos Masha'Allah, él nos da muchísimo en el libro Alhamdulillah, pero creo que nada más menciono 22 ¿Verdad? 22 puntos, Inshallah wa ta'ala Que nos ayudará Para, o que acompañarán La actuación de du'a, Inshallah wa ta'ala La primera Él dice que antes de suplicar Que deberemos alabar Allah T.W.T. Y mandarles saludos de oraciones y paz Sobre el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Antes de suplicar Alabar y glorificar Allah Y a decir Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Y él dice que esto es porque la persona que está haciendo du'a Está pidiéndole perdón Y misericordia Y sostento del Creador de los cielos y la tierra Y que es necesario O debe de ser necesario Que antes que uno le pide a Allah T.W.T. Por algo En su súplica Que ellos empiecen glorificando y alabando a Allah T.W.T. Diciendo glorificado sea Allah T.W.T. Alabado sea Allah Jalla wa Ala Allahu Akbar Todas estas formas de súplica Alhamdulillah De adoración y glorificación y alabanza Que Allah subhanahu wa ta'ala Nos ha enseñado en el Corán Y en el Sunna del Mensajero de Allah T.W.T. Él dijo que Fudala Ibn Ubeyid Naró que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Una vez estaba sentado en la mezquita Y que una persona entró Rezó dos unidades Dos raka'ah de rezo Y que después que terminó de rezar Levantó sus manos Y dijo Oh Allah Perdóname Y ten misericordia conmigo El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Le dijo a este hombre Oh adorador Cuando termina Cuando tú termina tu rezo Siéntate Alaba Allah subhanahu wa ta'ala Glorifica Allah subhanahu wa ta'ala Entonces Con una glorificación Que él se merece Y después de eso Manda Saludos de oraciones Y paz sobre mí Significando el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Entonces después de eso Pídele a Allah Por lo que tú quieras Después que termine el rezo Siéntate Alaba Allah Con la alabanza Que él se merece Entonces Mándame Saludos de oraciones Y paz O manda saludos De oraciones y paz Sobre mí El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Entonces después de eso Pídele a Allah Con lo que tú quieras Por lo que tú quieras Subhanahu alayhi wa ta'ala Y Se dijo que otro hombre Entró la mezquita Después de este hombre Y que él también Rezó su rezo Pero que después Que rezó su rezo Este hombre Subhanallah Que él terminó su rezo Él alabó Allah Sallallahu alayhi wa ta'ala Él le mandó saludos De oraciones y paz Sobre el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Entonces Él hizo su súplica Y el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Lo miró a él Y dijo Oh adorador Al du'a Suplica Suplica Porque tu suplicación Será contestada Suplica Porque tu suplicación Será contestada ¿Por qué? Porque masha'Allah Alabó a Allah Mandó saludos De oraciones y paz Sobre el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y masha'Allah Sallallahu alayhi wa ta'ala Suplicó Por lo que él quiso Y esto se encuentra En el termedí Y fue autenticado Por Sheikh Al-Bari Él dice Que una de las maneras O las mejores maneras De suplicarle A Allahu Sallallahu alayhi wa ta'ala Es a usar El nombre más grande De Allah Sallallahu alayhi wa ta'ala Sabemos que Allah Tiene 99 nombres ¿Verdad? Subhanallah Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mutakabbir Al-Wahhab Pero que el nombre Más grande Y el mejor nombre De Allah Es Allah Subhanallah Que cuando uno suplica Usa Usen el nombre Allah Y que ese es El nombre más grande De Allah Tabaraka wa ta'ala Y al-Bureyda Narok El profeta Sallallahu alayhi wa ta'ala Escuchó una persona Diciendo Oh Allah Te pregunto Y te pido En por virtud Del hecho Que yo testifico Que no hay ningún Dios Que se merece La adoración Salvo Tú Ah Y que Tú Y que toda la creación Se viran Hacia ti El que no Ha engendrado Y que El que no es Engendrado Subhanallah El que no engendra Y el que no es Engendrado Subhanallah Y el que no tiene Igual Esa persona Empezó Empezó Su súplica Usando El nombre Más bello Y más grande De Allah Tabaraka wa ta'ala Que es Allah Entonces Suplicó Pidiéndole A Allah Tabaraka wa ta'ala Por lo que Él quiso Y el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Dijo Esta persona Le ha pedido Allah Por su nombre Más grande Y cuando Él le pide Allah Le dará Y si Él le pregunta Allah Le contestará Allahu Akbar Y esta Narración Es Sahih Y se encuentra En Abidawud Número 2 Levantando Las manos Levantando Las manos Así En la súplica ¿Verdad? Las manos Así Para arriba En la súplica Ibn Utsamiyah Dijo Que cuando Miramos A las Naraciones Y la vida Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Cuando Él suplicaba Que hay Tantas Naraciones Que nos Enseña Que él Levantaba Las manos De esta Manera Subhanallah Que las Naraciones Son tantas Que es Difícil A contar Cuantas Son Que enseña Que él Levantaba Las manos Así En la súplica Allahu Akbar Y Abu Mus Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Dijo Dijo Verdaderamente Allah Es tímido Y beneficioso El es tímido Que cuando Su siervo Levanta Sus manos Hacia Él Suplicando Que él Lo deje Con manos Vacías Subhanallah Allah Es tímido A no contestarle Al siervo Que ha levantado Sus manos Pidiéndole A Allahu Subhanahu wa ta'ala Por lo que Él o ella Quiere Allahu Akbar El autor Entonces nos dice Que hay tres Diferentes Tipos De emoción O de movimientos Cuando uno está Levantando Sus manos Que la primera Es Verdad Levantando El dedo Indice Verdad Como cuando Uno está En el rezo Que cuando Uno está En el rezo Uno levanta Su mano Así Suplicando Hasta el final O cuando uno dice Levanta el dedo Y él dice Que esto se hace Verdad Durante Esos momentos Cuando uno está Suplicando O haciendo Mencionando El nombre De Allah En el rezo O cuando uno Está dando El sermón Y está En el púlpito Y levanta El dedo Así Verdad Suplicando Y mencionando El nombre De Allah El segundo Es a levantar Las manos Hasta que estén A nivel De los hombros Así Y el tercero Es a levantar Las manos Así alta Como en esa Naración Que el profeta Salallahu alayhi wa sallam Se le veía Por debajo De sus hombros Allahu akbar El tercer punto El tercer punto Dirigiéndose En la dirección Del quibla Ok Suplicando En la dirección Del quibla Abdullah ibn Zayn Narok El profeta Salallahu alayhi wa sallam Se fue De la ciudad De Almedina A un lugar A un lugar Para rezar Porque estaban En una sequía Y el quería Pedirle A Allah Tabarra Wa ta'ala Por la lluvia Y que el profeta Salallahu alayhi wa sallam Empezó A suplicar Por la lluvia Así Dirigiéndose En la dirección Del quibla Entonces Tomó su manto Y De adentro Hacia afuera Se lo viró ¿Verdad? Viró el manto De adentro Hacia afuera Subhanallah El número 4 Haciendo Vudú Antes De suplicarle A Allah Tabarra Wa ta'ala Abu Mus El Ashar Dijo Que el profeta Salallahu alayhi wa sallam Después de la batalla De Hunay Que el Le pidió A la gente Que le traigan Agua El hizo El vudú Entonces Levantó Sus manos Así Diciendo Oh Allah Perdona Ibn Amir Y esta narración Se encuentra En Bukhari Eso nos enseña Que el primero Hizo Hizo Vudú Entonces Masha'Allah Levantó Sus manos Suplicándole A Allah Jalla Wa ala El número 5 A llorar Subhanallah Cuando uno Esta suplicando Una vez Dicen Que el profeta Salallahu alayhi wa sallam Estaba recitando Unos versos Del Corán Y que estos versos Incluyeron Unos dichos De Abraham Y de Jesús El hijo de María Y el dicho De Abraham Se encuentra En el versículo En el capítulo De Abraham Verso 36 Donde Allah Dice Oh mi señor Las palabras De Abraham Oh mi señor Estos ídolos Han causado La gente Que se desvíe Subhanallah Y el que me persigue A mí Es de mí Y el que me desobedece Entonces tú Allah Es el que perdona El más misericordioso Subhanallah Oh Allah Esta gente Se están desviando Por medio De estos ídolos Subhanallah Y el que me persigue Entonces él recitó Él recitó El dicho De Jesús Los versos El profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Dijo Oh Allah Ummati Ummati Mi nación Mi nación Ya Allah Y empezó a llorar Y Allah Aunque Allah Sabe mejor Le preguntó A Gabriel Vete a Muhammed Sallallahu Alayhi wa sallam Y pregúntale A Muhammed Por qué Está llorando Y sabemos Que Allah Sabe el por qué Y entonces Gabriel va Donde Muhammed Sallallahu Alayhi wa sallam Y le pregunta Muhammed Por qué Está llorando Y el profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Le responde Estoy Llorando Por la preocupación Que tengo Por mi nación Estoy Llorando Por la preocupación Que tengo Por mi nación Como Subhanallah La preocupación Que tenía Abraham Y Jesús Por sus naciones Subhanallah Y Allah Sallallahu Alayhi wa sallam Entonces Dice Oh Muhammed Nosotros Te Te Complaceremos Con respeto Con respeto A tu nación Subhanallah Y nunca Te vamos A causar Que te sientas Subhanallah ¿Verdad? Temor O tristeza Subhanallah Nunca 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 te causaramos A sentir tristeza O Muhammed Y esto se encuentra En el muslim El número 6 A esperar Lo mejor De Allah Como Allah Dice Y cuando Y cuando Mi siervo Te preguntan De mi Infórmale A ellos Que verdaderamente Yo estoy cerca Y le contesto La súplica Del suplicante Cuando ellos Me suplican A mi Subhanallah O cuando ellos Me invocan Ibn Uqayyum Yawziyyah Rahimah Allah Dijo Que cuando La persona Espera De Allah Lo mejor Que entonces Eso lo guía Hacer buenas Obras Y porque ellos Tienen esa Expectativa De Allah Subhanallah Subhanallah Buena Que Allah Le recompensará Por el bien Que ellos hacen Y que Allah Le aceptará El bien Que ellos hacen Y que por esto Subhanallah Ellos hicieron Ese bien Por Mashallah Su buena Expectativa De Allahu Jalla Wa'ala El número 7 A rezar Con humildad Y temor A suplicar Con humildad Y temor Y Allah Dice En el capítulo Al A'araf Verso 55 Invoca A tu señor Con humildad Y en secreto Verdaderamente Él no le gusta O no ama A los agresores Subhanallah Número 8 A quejarse Solamente Con Allahu Tabarak Y nosotros Hablamos Hablamos Mucho Y vimos Muchos Ejemplos De esto Jacob Cuando él Se quejó Diciendo Yo solamente Me quejo De mi tristeza Contigo Ya Allah Tabarak Wa Ta'ala Ayub Subhanallah Con su enfermedad Subhanallah Se viró Hacia Allah Tabarak Wa Ta'ala Hope Se viró Hacia Allah Tabarak Wa Ta'ala Quejándose Solamente Con Allah Tabarak Wa Ta'ala Abraham Quejándose Con Allah Mira el dicho De Abraham En el Quran Donde él dijo Subhanallah Oh mi señor Yo ha dejado Mi familia En una valle Que no tiene frutos No tiene agua No tiene comida No hay nada Ahí en esa valle Pero están cerca De tu casa sagrada Y lo ha dejado Ahí para que ellos Establezcan El rezo Oh señor Mándale a ellos Un grupo de gente Quien los amará Y proveele a ellos Con sostento De frutos Para que ellos Te enseñen A ti Agradecimiento Ya Allah Mira estas palabras Imagínate Abraham Dejando a su esposa Y a su hijo Ismael En este valle ¿Verdad? Que no tenía frutos Y imagínate A su esposa Haggar Subhanallah Que ella Subhanallah Ella Le dijo a Abraham 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 Nos va a dejar aquí Y Abraham Sigía andando Y no la miraba Y Abraham Nos va a dejar aquí Abraham Y él Sigía andando Y no la respondió Abraham Nos va a dejar aquí Porque tu señor Te ha ordenado A dejarnos aquí Y Abraham Todavía No se mira Donde ella Pero él le dice Que sí Mi señor Me ha ordenado Y ella dice Si tu señor Te ha ordenado A dejarnos aquí Y entonces No vamos a tener Necesidad de nada Subhanallah Entonces Abraham Sube La alda La montaña Y cuando él llega A donde Ella no lo puede ver Él se mira Así a la caaba Dirigiéndose En la dirección Del caaba De esa área Y empieza A suplicarle A Allah Oh mi señor Yo ha dejado A mi familia En esta valle Que no tiene frutos Significando Ya Allah Estoy dejando Mi familia Contigo Por la certeza Que yo tengo En ti Por la confianza Que yo tengo En ti Que tú Los cuidarás Subhanallah Mira esta Belleza De fe Subhanallah Esta acción Maravillosa De obediencia Y la dificultad En haciendo eso Pero confiando Completamente Como la esposa De Abraham Que dijo Si tu señor Te ha ordenado Con esto Entonces Él nunca Nos dejará Sin nada Él nos cuidará Subhanallah Allahu Akbar Número nueve A suplicar Con voz baja Calla Aliento Allah Alabó A la súplica De Zacarías Cuando él dijo Cuando él hizo Cuando él le suplicó A su señor En privado En secreto Y Ibn Abbas Con permiso Dijo Una súplica En silencio Es setenta Vezes Mejor Que una súplica Con voz alta Subhanallah Y sabemos Que Allah Te escucha Allah Te escucha Completamente Número diez Verdad Sabiendo O reconociendo Los pecados De uno Ali Ibn Abbas Reportó Que el profeta Sallam Dijo Verdaderamente Allah Ama El siervo Que dice No hay ningún Dios Que se merece La adoración Salvo Tú Yo Subhanallah Me ha hecho Daño Yo Me ha hecho Daño A sí Mismo Perdóname Por mis Pecados Porque nadie Perdona Los pecados Salvo Tuya Allah Y Allah Dice Verdaderamente Mi siervo Sabe Y reconoce Que él Tiene un Señor Que perdona Que perdona Número once A invocarle A Allah Formalmente Demostrando Verdad Un sentido De urgencia Un sentido Que yo estoy En necesidad De ti Ya Allah Sin ti No puedo Sin ti No tengo Sin ti Subhanallah Mi vida Está Completamente Destruida Estoy En necesidad De ti Ya Allah Como si Es un Asunto ¿Verdad? Que uno Le está Suplicando Urgentemente A Allah Y el Profeta Le suplicaba A Allah Diciendo Oh Allah Perdóname Por mis Pecados Los Pecados Que yo Ya Ha Hecho Y los Pecados Que voy A hacer En el Futuro Los Pecados Que yo Ha Hecho En Privado Los Pecados Que yo Ha Hecho En Público Y Allah Los Pecados Que tú Sabe De Mi Subhanallah Perdóname Por todos Esos Pecados Allahu Akbar Y esta Naración Se encuentra En Muslim Número 12 A tener Determinación En La Solicitud De Uno Anas Ibn Marik Naró Que el Profeta Sallallahu Aleyhi Sallam Dijo Cuando Uno Hace Dua Déjenle A ellos Estén Que ellos Estén Firme Y Determinado En Esta Súplica Y Que ellos No Digan Si Allah Quiere Le Piden A Allah Y Después De La Súplica Dicen Si Allah Quiere Porque No Hay Nadie Que Puede Forzarle A Allah A Contestar La Súplica Solo Digan Inshallah Después De La Súplica Suplícan Le A Allah Porque Si Allah Quiere Te La Contestará Y Si Allah No Quiere No Te La Contestará No Hay Que Decir Inshallah Tengan Certeza Que Allah Te Contestará Esa Súplica Número Trece Usando Los Atributos Los Bellos Nombres De Allah Proveme Con Sustento Usando Estos Bellos Nombres Dentro De La Súplica Número Catorce A Repetir La Súplica Tres Veces El Profeta Sallallahu Alayhi Wasallam Dijo En Una Narración Que Se En Terme Y Nasa Y Que Es Auténtico El Sallallahu Alayhi Wasallam Dijo Quien Le Pide A Allah Por Paraíso Tres Veces Corrido Que Allah Subhanallah Que El Paraíso Dice Oh Allah Entre Entralo A Ellos En El Paraíso El Que Le Pide A Allah Por El Paraíso Tres Veces El Paraíso Dice Oh Allah Entralo A Ellos En El Paraíso Y El Que Le Pide A Allah Al Ser Alejado Del Infierno Tres Veces Que El Infierno Dice Oh Allah Alejalo A Ellos Del Infierno Subhanallah Que Allah Nos De Paraíso Que Allah Subhanallah Nos De Paraíso Que Allah Nos De Paraíso Que Allah Nos Aleje Del Infierno Que Allah Nos Aleje Del Infierno Que Allah Subhanallah Nos Aleje Del Infierno Amin Número 15 Que La Súplica Sea Conciso Kurta Masha Al Punto In Sha'Allah Tabarak Wa Te Número 16 Usando Las Súplicas Que Se Encuentran En El Corán Rabbana Atena Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Adabana Rabbana La Tuzid Qulubana Ba'd Had Deytana Wahablana Min ladunka Rahma Innaka Anta Al Wahaab Rabbi Bili Indaka Beytan Fil Jannah Rabbi Zid Li Estas Súplicas Masha'Allah Que Son Súplicas Kur'an Ya Kur'an Ya Las Súplicas Del Corán Allahu Akbar Número 17 A Comenzar Suplicando Para Si Mismo Antes De Suplicar Para Otra Persona Subhanallah Y Allah Nos Enseñado En El Corán Que Allah Dice Cuando Nos Enseña Oh Allah Perdónanos A Nosotros Y A Nuestros Hermanos En Fe Y A Los Que Nos Han Predecido A O A Los Que Nos Predeció Presidió Disculpa Y Al Que Nos Presidió So Suplicando Primeramente Para Nosotros Entonces Los Hermanos Y La Gente Que Vinieron Ante Subhanallah Pero Siempre Pidiendo Para Nosotros Primero Subhanallah Y Moisés Suplicó Diciendo Oh Mi Señor Perdóname A Mi Y A Mi Hermano Perdóname A Mi Y A Mi Hermano Y Entranos A Tu Misericordia Y También Otra Súplica Oh Allah Oh Nuestro Señor Perdóname A Mi A Mis Padres Y A Los Creyentes En El Día Que Se Tomará Cuenta Subhanallah Número 18 A Rezar Para Todos Los Musulmanes Verdad Que Uno Le Está Pidiendo También Para Sus Hermanos Y Hermanas Está Pensando En Ellos Igualmente Que La Súplica No Solamente Es Por Mí Pero Para La Nación De Mohamed Para La Gente Que Están Pasando Los Creyentes Que Están Pasando Por Dificultad Por Tribulación Subhanallah La Gente Que Están Enfermo La Gente Que Se Han Morido Que Subhanallah Somos Gente De Yama'ah Que Somos Gente Subhanallah De Comunidad Siempre Pensando En Nuestra Comunidad Allahu Akbar Y Por Eso Allah Nos Dice En Busca Perdón De Allah Por Tus Pecados Y Por Los Pecados De Los Creyentes Hombres Y Mujeres Allahu Akbar Número 19 Que Después Que Uno Dice La Súplica Uno Dice Amin O Allah Acepta Esto De Nosotros Y Él Dice El Profeta Que Los Judíos Te Envían Tienen Envidia Verdad En Ti Por Un Asunto Verdad No te Envidian Por Un Asunto Como Te Envidian Por El Asunto De Ami Porque Ellos No Hacen Eso Y Te Envidian También Por Los Salams Que Tú Masha'Allah Le Da A tu Hermano Y Él Te Responde A ti Y Te Responde Con Los Salams Igualmente Porque Ellos No Se Dan Esos Salams Y No Se Suplican Unos Por Los Otros Así De esa manera Número Veinte Hacer Dua En Cada Momento ¿Verdad? Para Cada Asunto Inshallah Siempre Tocándole A la Puerta De Allah Significando Ya Allah Estoy En Tu Puerta Tocándote Tu Puerta Suplicándote A ti Allah Y Masha'Allah Uno Le sigue Tocando Y Tocando Aunque No Te Llegue La Respuesta Uno Sigue Tocando Y Tocando Porque Los Árabes Dicen El Que Sigue Tocando En La Puerta Que Eventualmente Te Abrarán La Puerta Allah Akbar Así Siga Tocándole A La Puerta A Allah Y No Paren A Tocarle A La Puerta De Allah Con La Súplica Hasta Que Allah Te Abra La Puerta Subhan Y Tenga Certeza Que Un Día Allah Te Abrará La Puerta Y Te Contestará Esa Súplica Número 21 Hacer Bastante Súplica Suplicar Bastantemente Subhanallah ¿Verdad? Porque Tú Estás Pobre Porque Tú Estás En Necesidad De Allah Como La Persona Pobre ¿Verdad? Que Sale Buscando Sustento En La Calle Aguanta El Signo Diciendo Estoy Pobre Necesito Comida ¿Verdad? Subhanallah Me Que Igualmente Tú Te Paras Ante Allah Con Las Manos Levantadas Así Pidiéndole A Allah Como La Persona Pobre Porque Tú Subhanallah Es Pobre Igualmente Y Y Tienes Necesidad De Allah Y El Único Que Te Puede Ayudar Es Allah Subhanahu Wa Ta'ala Se Te Para Ante Allah Con Urgencia Con Con Certeza Hacer Ante Masha'Allah Ya Cuando Está Bajando El Sol Al Tiempo De Salat Al Magrib Que Es Un Tiempo Masha'Allah De Dua Cuando Está Lloviendo Cuando Uno Está Oprimido Allahu Akbar Cuando Uno Está Viajando Allahu Akbar Y Todas Las Otras Condiciones Y Los Momentos Que Nos Enseñó El Profeta Sallallahu Aleyhi Sallam Mis Queridos Hermanos Y Manas Usen Masha'Allah Estas Maneras De Suplicarle A Allahu Jalla Wa Para Que Sean De Aquellos Que Allah Te Respondará Que La Paz Y La Alaykum Wa Rahmat Allah Wa Barakatuh